Hello, buenas tardes, aquí le habla Carlos, su prestamista de casas, el hombre del dinero, el hombre de la plata Aquí estoy en Es Viernes, el cuerpo lo sabe Vamos a hablar de tres cositas que le va a interesar, para que sepan los intereses se mantienen abajo Están actuando un poquito raro la verdad Si, las noticias dicen que los intereses suben y todo eso, pero como eso ya se esperaba Eso ya estaba estimado en los intereses Ahora que lo dice en la noticia, lo que hace es que los intereses para préstamo de casas se hayan corregido un poquito hacia abajo Están buenos, vamos a hablar de eso Voy a hablar de, quiere comprar bajo en el precio, quiere tener un pago bajo Voy a hablar sobre eso Y para terminar voy a hablar de algo que hice ayer justamente, el miércoles Compartí unas horas colaborando, ayudando en un centro de ayuda a los necesitados Comida y compartiendo un rato ahí con la gente que necesitaba ayuda Entonces, estás dando tiempo, estás dando ayuda, estás haciendo algo por los demás En inglés hay un dicho que se llama The secret of living is giving ¿Cómo se traduciría eso en español? Sería el secreto de vivir es dando Creo que está así, ¿verdad? Bueno, vamos a ir, miren Con respecto a los intereses Ahorita acabamos de bloquear un interés Un refi cash out Acabamos de refinanciar, bloquear un cliente Un refi cash out 4.8% de interés 30 años fijo Saludos a todos los que se están uniendo Melan y Erlin, José Este, 4.8% cash out 30 años fijo El cliente va a sacar casi 200 mil dólares Y me parece que está barretísimo Ayer hicimos lock, un FHA al 4.3% Esos son los intereses de hoy Los intereses están buenísimos Aunque los intereses de la noticia diga que va a subir No se asusten, no crean que los intereses van a subir Porque en realidad, en este momento están actuando de otra manera Eso no quiere decir que la semana que viene no van a subir Pero en este momento sí están hoy Así que hay que aprovechar Entonces, como le decía ¿Cuándo quiere usted comprar con precios bajos y pagos bajos? Bueno, la pregunta que yo le voy a hacer a usted es O lo que yo le voy a decir a usted es Usted debería comprar hoy Porque hoy va a ser los precios y los intereses y los pagos más bajos Que probablemente va a ser dentro de una semana Dentro de un mes o dentro de seis meses Y si los intereses volvieran a bajar o bajan más Dentro de un año o dos años como se espera Todavía los precios de las casas No se estiman y se espera que vayan a bajar Y si bajan, no va a ser sustancialmente Entonces, hoy yo pienso que es el mejor momento Para comprar y tener un pago de casa abajo Comparado con el futuro Si usted quiere comprar algo mucho más económico O mucho más bajo en precios Que lo que es hoy De repente usted debe haber comprado Hace uno, tres, cinco, seis años atrás No haber esperado hasta hoy para hacerlo Pero al final del día Compre si usted necesita comprar Porque tiene que hacerlo Y si usted lo puede pagar y califica para hacerlo Así de sencillo es Y para terminar hoy En el viernes, el cuerpo lo sabe El miércoles tuve la oportunidad de compartir Con uno de los agentes aquí más ocupados del área Charla González de RIMAX Trabajamos con los homeless en el Grace Resources Si no lo conocen Y si no saben nada de esto En Lancaster hay una Hay una Está este lugar Que se encarga de ayudar A todo el que lo necesita Cuatro días a la semana Sirven comida Comida caliente Y dan comida A los necesitados Este Aparte de eso me enteré Yo no sabía Ellos facilitan Tres días A la semana La posibilidad De que las personas Puedan bañarse Y tengan Cualquier cosa De utensilios Que puedan necesitar Fue una experiencia fantástica Como le decía ahorita En el dicho en inglés The secret of living is giving El secreto de vivir Es dar Así que estuvimos ahí Dos, tres horas Compartiendo con ellos Dando tiempo Y Charla Les compró las comidas Pero ellos también Reciben donaciones Y estábamos dando Incluso comida buena Estábamos dando comida De Starbucks De los sándwiches Y todas esas cosas Aparte del pollo Y todo lo demás Que Charla trajo Así que fue un momento fantástico Acuérdense de que hay que dar Hay que dar Hay que dar Hay que dar Y todo eso se va a devolver Y si no se devuelve No pasa nada Hay que siempre dar Y dar lo mejor de uno Do you best anyway Como lo digo en mi libro Vivir América en abundancia Siempre hay que dar lo mejor Sin esperar nada a cambio Y sin importar Lo que los demás digan o hagan Así que bueno Eso es todo por hoy Espero que tengas Feliz fin de semana Ya se acabaron las vacaciones De los niños La semana que viene Comienzan las clases Wow Impresionante Y ahorita en la tarde Me voy con los niños A ver Minions Ok Los amo Cuídense Felicidades Bye bye Gracias Gracias